Y ya, listo No, no jodas Parce, vi tres invitaciones No, vi No, venga Yo vi tres invitaciones de tres personas diferentes en mi pantalla Entonces, ¿a quién le creía? Por eso pregunté No, pero parce, vi tres invitaciones diferentes A mí no me No me la van a montar Playos Sí, sí, unas pichurrias Bueno, estamos esperando a quien que el Espíritu Santo llegue ¿O qué? Ya ¿Quién falta? No, pero es que, hermano Parce, aquí ya son las once de la noche y no veo avances Madre, qué chompiguelas, madre Ya no, y veniando Listo, el que quedó, quedó Y el que no Chao, limpio, pingüín No, 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 no Bueno, denle un ready Denle un ready, pues Ah, venga, no me No hay formation lab Si, formation lab ¿Quién pega? ¿Quién pega? ¿Quién pega? ¿Quién pega? ¿Quién pega? Clear Right Still there Rear corner, right side Clear One on your right One on your right Still right Wait, 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 wait Clear On your right Easy clear Left rear Two eyes, left side One left Still left Clear 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 Soto a su derecha. Soto a su derecha. Soto, hermano. Soto, parce. Iba a la derecha suya. Yo voy detrás de Jose. Ya se ve bien. Jose se ve mejor. Soto, parce. Soto, parce. No. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No escucho. No, madre. Bueno, tira la vara, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Silencio, silencio. Uy, 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 uy. Amarilla, amarilla. No, recorré la posición. No paga nada. Me frenó antes. ¿Qué hago? Ay, pase la página, Soto. Pase la página, hermano. Pase la página. Cataluña fue hace mucho tiempo, Soto. Ya, pase la página. Un lado hacia peligro. Dos. Casi. Casi. V 담cias, biraz correcto. Ya, cooperate. Otraña. Putas fuera. Unoers. Cuomo. Unoers. Ah, ¿due. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Sí, es que quiero dañar el punto de referencia a todo. Gracias.